Gloria al Señor, muy buenos días, Dios te bendiga en esta bendecida y gloriosa mañana de viernes, damos gracias al Señor porque nos permite estar un día más en este tu programa Tiempo de Clamor y te damos la más cordial bienvenida, te saludo tu amiga y hermana Lidia de Jesús, contenta y bendecida de estar con ustedes en esta mañana, dándole toda la honra, la alabanza a nuestro Dios y agradeciendo al Dios eterno por su benevolencia, por su grande misericordia y sobre todo porque hoy es un día donde Dios nos va a responder en el nombre glorioso de Cristo Jesús, así que te quiero bendecir a usted que me escucha en todas las naciones de la tierra a través de nuestra aplicación www.alientodelcielo.com y también a través del canal de YouTube, muchísimas gracias a usted que se está conectando con nosotros, gracias por estar ahí conectado, escriba su petición de oración que en breves minutos, en breves minutos vamos a estar orando por usted y por su necesidad, también quiero bendecir a las personas que nos escuchan en Garden City a través de la 91.9 FM República Dominicana 95.5 FM y a cada persona que nos escucha en esta tierra del avivamiento Kansas City, Kansas, quiero bendecirles, les quiero saludar en esta mañana, damos gracias al Señor, siento el gozo de Dios en esta cabina radial, a la gente que nos escucha a través de la 14.10 AM, 10.30 AM y 92.7 FM, así que te saludo, te bendigo en este hermoso día y damos gracias al Señor, también bendigo a mis pastores Juan Carlos y Dayana Harrigan que hacen posible toda la programación y a nuestra iglesia, Centro de Avivamiento, Casa de Dios para las Naciones, recuerde que nuestros días de culto son los días miércoles a las 7 de la noche y los domingos, este domingo a las 10 de la mañana, pero esté pendiente porque viene un tiempo poderoso donde habrán dos servicios, esté pendiente a las redes sociales porque ahí le estaremos dando toda la información y a los socios de aliento del cielo, gracias para toda la persona que se agregaron durante la semana para ser socios de aliento, hoy vamos a orar por ti y vamos a orar por tu necesidad, así que este viernes es un viernes de bendición donde traemos algo diferente para usted y es un tiempo de clamor donde vamos a estar orando por ustedes desde temprano ya en esta hermosa mañana, así que prepárese porque en breves minutos vamos a estar orando por usted, así que esta mañana tengo una invitada muy especial que ya no está en los controles y que la que tenemos aquí con nosotros y es una bendición siempre compartir con mi compañera de milicia la adoradora Jennifer Banda que vamos a estarle ministrando en esta hermosa mañana, compañera muy buenos días, Dios te bendiga Jennifer como estamos el día de hoy. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, buenos días pastora, estamos muy contentos por estar aquí en este lado verdad para poder ser de bendición para ti, para tu hogar, para tu casa, para tu persona y en este día como dice nuestra pastora verdad que queremos hacer algo diferente y siempre lo que me impresiona es que el señor siempre te tienen los planes, entonces a pesar de que uno a veces verdad uno nuestros planes son diferentes pero en los ojos del señor él quiere algo diferente para ti, quiere sacar de ti lo mejor, entonces estamos aquí verdad dispuestos pero siempre y cuando usted comparta la transmisión para que alguien más puede ser bendecido, pueda llegar lo que el señor quiere hacer sobre tu casa, sobre tu ciudad, sobre tu primo, tal vez a través de un link, este es el link que donde el señor va a se va a manifestar de una manera sobrenatural, ahí está, te tocó oye lo que me pide siempre, gloria a Dios, y que realmente tal vez es porque es que a veces nosotros, pastora ahorita que estabas hablando, me puse a analizar cuántas veces nosotros pedimos que compartan el link y hay muchas veces donde como que nos cansamos de compartir la palabra del señor y decimos, mándanos a sus grupos, ajá, mándanos a sus grupos, a sus familiares, tal vez a veces llega el momento en donde tú piensas de que no, no nos están viendo y yo era de esas personas en donde yo lo compartía mucho en el chat de familia, yo decía, no, no, es que no lo ven, nunca comentaban o así cualquier cosa, pero estás sembrando la semilla y me decía mi mamá, me decía, mija, me dijo tu tía que vio el video, o sea, están viendo, están activos, así que tú nunca sabes de qué manera tú puedes llegar a tus familiares, tal vez, ¿verdad? Entonces comparte, toma este segundo y comparte el link, compártelo por todos los chats que tú tienes, aunque te bloqueen, porque llega el momento en donde te bloquean, pero llega la palabra, puede llegar la palabra de una manera u otra, así que esperamos ser de bendición para ustedes en esta preciosa mañana y pues nada, vamos a darle con todo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Jenny, cuando dijiste la palabra, a veces no estamos, no son nuestros planes, pero están los planes del señor, yo misma me pregunté en qué planes quiero estar, en los míos o los de Dios. Yo creo que muchas veces, como dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de bien y no de mal, y a veces nosotros pensamos que es lo mejor, pero Dios siempre tiene la mejor opción y lo excelente para nosotros en esta hermosa mañana, así que prepárese, vamos a orar por usted en esta hermosa mañana y vamos a entrar en un tiempo de oración, pero también queremos compartir con usted una palabra, como dice la palabra del señor en Jeremías 33.3, dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo bíblico, Jennifer, yo lo tengo, creo que fue el primer versículo que mi papá me enseñó, que siempre, siempre desde chiquitita yo traigo eso, pero lo agarré como un conocer, pero cuando ese versículo yo no me había dado cuenta que era lo que me iba a ayudar para continuar caminando en mi caminar como cristiano y en cualquier situación o circunstancia, me venía la palabra clama a mí y yo te responderé, pero no solamente te voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces, que tú no te imaginas que hay, pero muchas veces no viene una respuesta de Dios porque dejamos de clamar. La Biblia dice clama a mí, pero el clamar es una cosa a quejarme delante de Dios. El clamor va acompañado de la fe, pero la queja va acompañado de la duda. Lo voy a repetir. El clamor va acompañado de la fe. Clamo porque sé que Dios me va a responder, pero la queja va acompañado de la duda. ¿Cómo? ¿Cómo, hermana Lidia? Sí. Ay, señor, es que tú no me resolviste esto. Yo sabía que tú no lo ibas a hacer. Entonces, es una queja acompañado de la duda, pero en esta hermosa mañana yo creo que alguien a Dios nos va a responder en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y así mismo, como dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hay cosas que uno tiene que clamar para poder encontrarlo. Bueno, tú vas a un lugar, ponemos el ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender en lo más, en lo físico. Llegamos a un lugar en donde usted sabe que hay gente que busca tesoros, pero para buscar el tesoro no es de que está por encima. Tienen que empezar a escarbar y a buscar lo que está escondido. Entonces, cuando uno entra a ese proceso, a ese momento de decir, señor, yo clamo a ti, pero nada está sucediendo, nada está, no estás escarbando, estás solamente clamando, pero no estás escarbando a la profundidad. Señor, ¿qué área tengo que limpiar? ¿Qué área tengo que mover? ¿Qué área tengo que? Porque hay muchas veces en donde cuando uno está escarbando, Lidia, son piedras que te atraviesas. Exacto. Hay arena, hay gusanos, tal vez porque es en el lodo que tú estás escarbando en la tierra. Entonces, cuando tú vas a la arena, también hay cosas de que tú tú apareces, encuentras, cuando yo fui hace tiempos a la playa, yo quería encontrarme las conchitas. Para encontrar conchitas, tú tenías que buscar y escarbar en la arena. Entonces, porque podría ser que estaba muy hondo, pero para yo poder encontrar y tener ese disfrutar, verdad, ese deleite de poder tener mis conchitas cuando yo estaba pequeña. Entonces, yo tenía que ensuciarme las manos. Yo tenía que escarbar y decir, wow, ok, pues yo sé que no hay arriba, pero voy a empezar a buscar. Pero de mí salía una determinación que lo iba a encontrar. Aleluya. Entonces, ahí llega lo que tú dices. Cuando tú clamas, estás creyendo. Si dejamos de clamar, si callamos, si cerramos nuestros labios, dejamos de creer, dejamos de declarar la grandeza que Dios quiere demostrarte. Porque ahí dice, grandezas, cosas grandes quiere él demostrarte, cosas grandes. No lo pequeño. No te conformes con el carro pequeño. No te conformes con esa casa pequeña que se te está cayendo, se te está metiendo el agua. No te conformes. Pero, ¿qué tienes que hacer primero? Clamar. Abrir tu trompa. A ver tu boca. Es que a veces nosotros llegamos a un momento de que, ay, señor, es que, pues ni modo, el señor me quiere que yo viva así, de esta manera. Si él quiere que yo lo haga cuando él quiera. Exacto. Entonces, llegamos a, esa es una manera de quejarnos delante de Dios. Decir, no, pues si Dios quiere, si es la, si le plaza en su voluntad, santa voluntad. No, es que lo que Dios quiere es para bien tuya y para bien mía. Entonces, yo creo que si nosotros creemos esto en este fin de semana, hoy día viernes, tú crees y dices, ok, tantas veces que hemos escuchado este versículo, Lidia, decimos, clama a mí y yo te responderé. Hasta ahí quedamos. Clama a mí y yo te responderé. Pero, ¿qué sigue después de clamar? Te mostraré cosas grandes, te mostraré cosas ocultas que nadie ha visto, que nadie ha reconocido que puede ser encontrado. Entonces, esos diamantes que tú tanto anhelas, que esas, esas circunstancias que tú tantos estás esperando, las promesas que Dios ya desató, está ahí a punto de ser encontrado. Solamente sigue clamando. Hay mucha gente que ha dejado de clamar. Hay mucha gente que ha dejado de seguir buscando. Hay mucha gente que tal vez en su intimidad ya, ya no está en lo mismo, ya dejaron de buscar a la presencia de Dios como antes. Mira, hay muchas veces donde ha sido tan fácil tirar la toalla, Lidia. Ha sido tan fácil dejar la oración. Ha sido tan fácil. Más fácil es dejar de leer la palabra. Más fácil es sentarme en frente a una televisión y empezar a decir, no, pues Señor, pues no, no puedo hacer nada conmigo. Y como que siento que no estoy en los planes del Señor, pero cuando llega el momento donde te dice el Señor, clama, habla, habla con tu primo, habla con tu hermano. Ahí es donde nosotros dejamos de clamar. Muchas veces pensamos que es solamente en la oración. A veces es en la manera que tú le hablas a la persona en la calle. A veces el Señor te dice, mira, mira a esa persona. Solo sonríele y lo dejamos de hacer porque no, Señor, es que es una persona rara. Pero llega el momento donde nosotros decimos, wow, Señor, tú quieres hacer cosas grandes y ocultas conmigo. Quieres demostrarme lo que tú puedes hacer. Y entonces hay que creer esa palabra. Clama, alza tu voz. Si dejaste de cantar, si dejaste de profetizar, que porque te dijeron, te hirieron y eso, sacúdete. Dile, Señor, me sacudo, me sano en el nombre de Jesús y seguiré clamando. Porque mira, tenemos un ejemplo. Es en el libro de Jeremías. Una persona en donde, Dios mío, nadie lo escuchaba. Todo el mundo le rechazaba la palabra que el mismo Dios le daba de arrepentimiento. Entonces llega el momento donde nosotros tenemos que hablar y hablar y decir, ok, esta palabra es de parte del Señor. La reciba o no, pero tú ya clamaste, ya tú lo adiste, ya tú lo hablaste. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te está pidiendo de ti? Tal vez es, no calles, no calles, no te pongas el cíper, no te lo pongas porque no, es que ya la gente, tanto que me critican, tanto que me dicen, tanto que me hacen, pero ¿qué es el punto que te quiero dejar entender? Clama y ahí la grandeza de Dios se va a manifestar sobre tu casa y en tu vida en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, perdón, que yo metí la mano ahí en la consola. En el nombre poderoso de Jesús. Así que creemos que alguien en esta hermosa mañana se cansó de clamar, Jenny, pero hoy en esta mañana es un viernes especial, viernes de clamor, viernes de respuesta, viernes donde la mano del Señor va a intervenir sobre tu casa y sobre tu familia. Así que en esta mañana vamos a abrir la línea telefónica temprano. Queremos orar por ti, mi hermana Jennifer y tu servidora. Vamos a orar por ti, por tu necesidad. Así que vamos a darle más tiempo hoy viernes para orar por usted. Yo sé que hay personas que se levantaron desanimadas, que hay un espíritu de doble ánimo, Jennifer, que hay personas que, incluyéndome a mí, ¿verdad? Que hay días que sentimos el fuego, el poder y de repente sentimos que desfallecemos, pero en esta mañana el Señor va a intervenir en el nombre de Jesús. Tenemos una llamada, compañera. Amén, amén. Buenos días, tiempo de clamor. Su nombre y su petición, por favor. Súbele, Carla. Loma y la Nueva York, pidiendo oración por mi vida, hermana, por mi hogar. Amén, amada. Por mi nieta que está padeciendo de asma. ¿Cómo es su nombre? Zayda Méndez. Zayda Méndez, por asma, ¿verdad? Sí, mi nieta. Amén. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, pedimos y clamamos, Señor, creyendo que para ti no hay nada imposible. Mira, Señor Jesús, que esta sierva comience a clamar, Señor Jesús, y tu grandeza sea manifestada sobre ella. En el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Jesús llega la sanidad sobre su cuerpo, llega la sanidad y tu presencia, tu aceite de sanidad caiga y descienda sobre ella. En el nombre de Jesús, lo creemos y está hecho. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Tiempo de clamor. Buenos días. Su nombre, ¿de dónde me llaman? Muy buenos días. Soy Sandy de aquí de California. Llamaba para pedir oración porque esta semana pasé con dolor en la mitad de la cabeza y ahora, ayer comencé como, tengo gripa, pero comencé como a echar sangre en un lado de la nariz donde me duele y entonces tengo el dolor. Hermana, pon tu mano en la cabeza del lado izquierdo, dijiste al lado derecho. Del lado izquierdo. Vamos a orar por ti en esta hermosa mañana, Señor. Nos ponemos de acuerdo en esta cabina, Señor. Señor, oramos por tu sierva en esta hora, Padre, para que toda enfermedad, para que todo diagnóstico contrario sea quebrantado. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos sanidad sobre tu cuerpo. Mi amada, que la mano del Señor intervenga sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Tiempo cancelamos todo diagnóstico en contrario, en contra tuya. En el nombre de Jesús declaramos una sanidad completa. Vas a ir al doctor y te van a decir, mi amada, no tengas temor de la mala noticia porque quizás Dios va a permitir que lo sepa, pero Él ya te sanó en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Aliento, Dios le bendiga. Tiempo de clamor. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Su nombre es su petición, amada. Mi nombre es Katrin y estoy llamando para pedir oración. Para saber cuál es mi ministerio, que el Señor quiere de mí. Que me fortalezca y que me ayude a servirle en espíritu y en verdad. Amén, amada. En el nombre de Jesús te presentamos, señora Katrin, mi rey amado. Espíritu Santo de Dios, te pido por ella, señora, que pueda tener una relación contigo, señor. Y así tú mostrarás y abrirás tus ojos, señora, en lo que tú tienes para ella, mi rey. El ministerio que ella necesita saber, señor Jesús, pero solamente es a través de una relación contigo. Espíritu Santo de Dios, que pueda intimidar a través de tu palabra en oración, señor Jesús. Y aumenta en ella el fuego y la pasión de hablar contigo día a día. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. La persona que está a través del canal de YouTube, trate de llamarnos. Queremos. Hoy es una mañana donde queremos orar por ti y por tu necesidad. En el nombre de Jesús. Tenemos tiempo de clamor. Tu nombre y tu petición de oración. Hola, mi nombre es Laura. Amén. Mayra, ¿de dónde nos llamamos? De Argentina. De Argentina. ¿Cuál es tu petición, mi amada? Yo estoy pidiendo porque, bueno, hace seis años que congregábamos en una iglesia de hace siete años y decidimos irnos porque no crecíamos. Y, bueno, es cuestión que ya no queríamos estar en ese lugar donde recibíamos mucho maltrato. Estuvimos sirviendo como diácono del lugar todo. Pero, bueno, cuando planteamos de que no íbamos a ir más, empezaron a decir de que, bueno, que nosotros nos íbamos sin razón, que nosotros Dios no nos hablaba. Y, hermana, ¿y cuál es su petición de oración en esta mañana, hermana? Y para fortalecer a nuestra familia y que toda palabra que suelten ellos en contra de nuestras vidas no nos llegue. En el nombre de Jesús, los cubrimos en esta hermosa mañana. Mire, usted haga lo correcto, vaya con sus pastores. Si ya Dios le confirmó que se mueva del lugar, salga por la puerta derecha, dígale que se van a ir. No se vayan sin avisar y la cobertura del Padre estará con ustedes. Y ninguna obra, el que nadie puede maldecir, lo que ya Dios bendijo, mi amada. Gracias por llamarnos. Amén. Tiempo de clamor. Aleluya. Tiempo de clamor. Dios le bendiga su nombre y su petición, por favor. Bueno, sí. Tiempo de clamor. Hable. Hable, hermana. Hello. Hello. Sí, amada. Su nombre y su petición, por favor. Ah, bueno, está cayendo. Bueno, sí. Tiempo de clamor. Su nombre y su petición, por favor, amada. Buenos días. Mi nombre es Evelyn, llamo de la ciudad de Nueva York y fería oración para mi vida, mi familia, pero especialmente para mi mamá, que está en Perú. Ella tiene diabetes, tiene 70 años y está mal de salud, tiene depresión, tiene diarrea, ha bajado mucho de peso, tiene muchas cosas. Y tengo miedo, tengo mucho miedo por su salud, si pueden orar por ella, por favor. Amén, amada. Vamos a orar por usted también, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, quita, comienza, Señor Jesús, a quitar todo miedo sobre esta sierva, Señor, porque tu palabra dice, lo que yo temo me va a sobrevenir. Entonces, comenzamos con ella, Señor, a quitar todo temor de toda mala influencia, tal vez, Señor, esos malos pensamientos de pensar en su mamá, mi rey. Y asimismo, ella podrá declarar sobre su mamá la sanidad que ella desea, Señor. En el nombre de Jesús, lo declaramos, Señor, hecho en el nombre de Jesús, que ya su mamá queda sana. Amén y amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Tiempo de clamor, su nombre, ¿de qué país nos llamas? Amén, gracias. Sí, mi hermana, ¿su petición de oración? Santo Dios. Tenga paciencia la gente que nos llama por el internet. Tiempo de clamor, buenos días, su nombre, ¿de dónde nos llaman? Buenos días, bendiciones, hermana. Mi nombre es Katia, llamo del estado de Virginia. Estoy amando, más que todo, oración por mi esposo, porque a él le cuesta mucho diezmar a mi hermana. Y mira todo lo que nos está pasando. Se malogró mi carro hace dos semanas. Ahora se malogró la tubería de mi casa en la parte de afuera. Y no tenemos finanzas para pagar los autos, ni la casa, ni nada. Entonces, yo sé que Dios está tratando con él, pero mi esposo no entiende y no sé cómo hacerlo. Yo sé que eso no viene de parte de mí, ¿no? Viene de parte de Dios que tiene que hacerlo entender a él, ¿no? Así es. Entonces, pido oración para que él pueda entender y diezmarle al padre, ¿no? ¿Quiere darnos el nombre de su esposo, hermana? Se llama José Armando Guzmán. Ok, déjeme orar por él en esta hermosa mañana, mi amada. Nosotros hemos tenido testimonios en la iglesia donde estamos pastoreando, hermana. Había gente que nunca tenían años de cristiano, Jennifer, que no diezmaban. Y el Señor tocó sus corazones, así que esto no lo hace el hombre, mi hermana, lo hace el Espíritu de Dios. Así que yo oro, padre, por José en esta mañana, Señor. Oramos para que el Espíritu del mundo, Señor, que le ha cegado el entendimiento para que él no pueda dar lo que es para ti, Señor. Oramos para que la venda de los ojos de ese hombre se caiga. Ponga la mano en los ojos, hermana. Ponga usted la mano en sus ojos, Señor. Oro para que todo lo que ha bloqueado su entendimiento de este hombre se caiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro para que le dé la sabiduría a su esposa, padre, para poder llevar esta situación. Mi amada, no se preocupe que su esposo de él va a salir. Usted no le diga absolutamente nada. Usted diga, vayan a la iglesia y él mismo le va a decir que algo Dios hizo. Y él mismo va a comenzar a llamar. Y toda la gloria es del Señor, mi amada. Gracias por llamarnos. Amén. Tiempo de clamor, su nombre, su... Aleluya. Bueno, bueno, intenten a llamar, por favor. Tiempo de clamor, Dios le bendiga, su nombre, su petición. Me llamo Junior Wincholo Olivares y llamaba para oración porque creo que el Señor... He soñado... He tenido ataques sexuales que yo perseguía a una mujer y por eso yo pido para que el Señor me libre de ataques del enemigo. Amén, amado. Para que el Señor restaure mi vida espiritual. Ok. ¿Usted ya es cristiano entonces? Sí, sí, yo soy cristiano. Espíritu Santo de Dios, te presentamos a Junior, Señor. Mira, Señor Jesús, que está reconociendo, Señor Jesús, su debilidad. Y está reconociendo que solamente en ti puede ser fuerte, Señor. Espíritu Santo de Dios, te lo ponemos delante de tu presencia para que él pueda, Señor Jesús, apasionarse más de tu presencia, Señor. Leer más de tu palabra. Mientras él lea la palabra, Señor Jesús, todo lo malo tiene que empezar a salir. Los pensamientos comenzarán a cambiar. Espíritu Santo de Dios, Junior está en tus manos, mi Rey amado. Y solamente tú eres el que rompe las cadenas. Tú eres el que renueva los pensamientos, mi Dios amado. Y en este momento, Señor Jesús, yo sé que Junior seguirá clamando por su libertad, seguirá clamando, Señor Jesús, por su cambio en el nombre de Jesús. Y lo declaramos. Amén. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Dios de Israel. Tiempo de clamor. Buenos días. Su nombre, su petición, oración. Yo le bendiga, hermanos. Mi nombre es Edith, de Tehuantepec, de Oaxaca, México. Sin modo, no lo mamá. Sí. Mi petición de oración, hermana, es por mi vida, porque pues, como usted decía hace rato, ciertamente llega un momento en el que uno se siente desanimado. Y de un tiempo acá yo he venido orando, tomando el consejo del Pastor Harrigan a través de los videos, de estar buscando al Señor en la madrugada, de estar pidiéndole al Señor. Señor, pero he venido constantemente, pero ahora algo como que de repente ya no me puedo despertar en la noche y como que ella quiere venir como que el desánimo. No, ayer yo no quería ir a la iglesia. Levanta tu mano ahí, levanta tu mano ahí, mija, vamos a orar por ti en esta hermosa mañana. Vamos a orar y a fortalecer tu espíritu a través de la palabra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, oramos a favor de tu sierva hasta Tehuantepec, Oaxaca, México, Señor. Pongo mi mano en el corazón, Señor, para que en este momento, Padre, el fuego de tu presencia, el fuego de tu espíritu santo toque su vida, Dios mío, de gloria. Si el Padre te envuelve sobre su manto en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda influencia, todo hechizo, toda atmósfera contraria. Lo que pasa, mija, es que hay personas que son incrédulas y has escuchado palabras que no tienes que escuchar, pero hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Padre te fortalece y te restablece en esta mañana y continuarás en los caminos del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por llamarnos, mi amada, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Logramos la llamada. Tiempo de clamor, Dios le bendiga su nombre y su petición, por favor. Dios los bendiga, Luz Helena de Colombia. Pido oración por mi hija que sufre de adenoides y el cirujano pide cirugía, pero que a los cuatro años vuelve otra vez con esa adenoides, que yo creo que el Señor la puede sanar total. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Ya usted lo declaró y está hecho en el nombre de Jesús, de acuerdo a su fe, será hecho. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Tiempo de clamor, su nombre, su petición de oración. Sí, bueno, mi nombre es Miranda y llamo de Guadalajara. Amén. ¿Cuál es tu petición, mi amada? Llamo para pedir por mi madre y por mi padre. Ellos sirven en la iglesia donde nos congregamos, pero ya tienen tiempo estancados, tienen tiempo que les pasan muchas cosas. Las cosas en la economía no pueden sobresalir y pido por un cambio en el corazón de mi mamá. Correctamente has pedido, mija, vamos a orar para que Dios toque el corazón de tu mamá. Muchas veces Dios nos quiere bendecir, pero cuando nosotros alojamos cosas y no permitimos que Dios sea quien trabaje, aunque Dios quiera, no puede bendecir. Pero vamos a orar para que el corazón de tu mamá sea mudado en un corazón agradable, el corazón del Señor y que trabaje con su carácter. Y oramos para que Dios les muestre un resplandor de su presencia y ellos puedan caminar en fe en el nombre poderoso de Jesús y que sí continúen en los caminos del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Tiempo de clamor, su nombre, su petición, por favor. Sí, mi petición es que mi hija va a comenzar el colegio en octubre y estoy hablando porque financieramente para que el Señor haga puertas para pagar por su escuela. Amén, amada. En el nombre de su hija, amada. Se llama Yeneiza. Yeneiza, amén. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que abres puertas, Señor Jesús, y nadie las puede cerrar. Tú eres el que cierra las puertas y nadie las puede cerrar, Señor. Mira el clamor de esta madre, Señor, que quiere, Señor Jesús, y anhela que su hija siga estudiando en el colegio, mi rey amado. Para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Tú pones, Señor Jesús, al que tú plazcas, Señor Jesús, por encima, Señor Jesús, de una lista. Hasta tal vez, Señor, no está buscando becas, mi rey, pero tú puedes hacer una obra milagrosa sobre sus finanzas, Señor. En el nombre de Jesús, para que no haya nada imposible, para que ella pueda acceder a sus estudios. En el nombre de Jesús, y darle esa sabiduría, Señor. Y simplemente, Señor Jesús, que no se aparte de tus caminos mientras ella también vaya al colegio. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el nombre de Jesús, y vamos a estar orando por usted que está conectado a través del canal de YouTube. Y vamos a estar orando, Jennifer, por personas que se sienten desfallecer, que sienten que el ánimo se le ha acabado, que no sienten. Usted no va a terminar la semana como la comenzó hoy. El Padre lo va a fortalecer en el nombre de Jesús. ¿Su nombre de dónde nos llaman? Soy José del Gavío. Amén. Estoy hablando de acá en el rincón. ¿De dónde es el rincón, hermano? Nuevo México. Nuevo México. ¿Cuál es su petición de oración? Sí, tengo como ataques de pánico, de miedo. Ayer me dio una muy fuerte a medianoche. Y siento como que a veces me muero, no sé. Mucho miedo. Usted no se va a morir, mi amado hermano. Y ciertamente eso, hermano, vamos a orar si alguna, si algo le pasó, algún trauma de su niñez. Si en algún momento usted se iba a ahogar cuando era niño o le pasó alguna situación cuando era niño, hermano. Vamos a orar en esta mañana. Hermana, quizá usted ya ni se acuerda, pero vamos a orar para que le ponga la mano en su corazón, hermano. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Reprendemos todo espíritu de pánico, toda malicia. Padre, recuérdale a él qué le pasó en su niñez, Padre, para que pueda ir al momento. Y él mismo desligarse de cualquier situación del pasado. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos vida sobre ti, varón de Dios. Usted no va a morir, sino que contará la maravilla del Señor en el nombre de Jesús. Gracias por llamarnos, mi hermano. Amén, amén. Dios le bendiga. Ya colgó tanto. Así que sigan llamando, 913-766-0106. Tiempo de clamor, Dios le bendiga. Bueno, Dios, Dios le bendiga. Amén, amada, dígame. El hermano, bueno, estoy llamando, Dios les bendiga, para que me dé fortaleza, y pues trate con mis hijos y los guarde y los traiga a sus caminos. Por mis hijos, que el Señor los haga libres. Ok, ¿el apellido de su familia, amada? Somos, bueno, Herrera. Herrera, ok, perfecto, amada. Espíritu Santo de Dios, te presentamos a la familia Herrera, Señor, en tus manos, mi rey. Si hay algunos, Señor Jesús, que no te ha conocido en este momento, te revelas a ellos. Que ellos pueden sentir en su corazón, Señor Jesús, esa necesidad de buscarte, de anhelarte, de encontrarse contigo, Señor, y volver a la origen, Señor, al destino que eres tú. Espíritu Santo de Dios, trata sobre cada uno de estos muchachos, Señor Jesús, que para ti no hay nada imposible. Entra con tus manos de amor, entra con tus manos de alfarero, Señor Jesús, y comienza a tratar sobre ellos en este preciso momento. En el nombre de Jesús lo declaramos, hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tiempo de clamor. Dios le bendiga su nombre, su petición. Amén, bendiciones. ¿Me escucha? Amén, amada. ¿Puede hablarnos un poquito más fuerte, por favor? Sí, bendiciones. Amén. Para oración, para mi esposo, que Dios le quite esa venda de los ojos, que lo han cegado. Nosotros somos cristianos, pero él hace mucho tiempo, él no está sirviendo a Dios como debe, y se quiere ir para su país, porque él tiene ganado, tiene tierras allá, y quiere ir a trabajar allá, y dice que quede aquí con los niños. Él se quiere ir, que dice que ya está cansado de aquí, de esta vida, y prácticamente como abandonarnos. Y yo pido que Dios le dé sabiduría y entendimiento, y que le abra esos ojos. Amén, amada. ¿Cuál es el nombre de su esposo? Estuardo. Estuardo. Señor Jesús, si lo hiciste en mi matrimonio, Señor Jesús, cuando había un momento en donde mi esposo no quería servirte, quedaba en la casa, pero tú eres que me ministrabas a mí mismo, Señor. Pon sabiduría en mi sierva, Señor. En la sierva, Espíritu Santo, hay de Dios que cómo direccionarse hacia su esposo, mi rey amado. Y a través de eso, Señor Jesús, también ella puede entrar más íntimamente contigo. Y así mismo, Señor Jesús, los mismos ríos que fluirán sobre su vida, Señor, fluirá en su esposo. Espíritu Santo de Dios, trata con su esposo, Señor Jesús, y quita, Señor Jesús, toda herida, Señor. Todo lo que lo ha llevado a estar en esta condición, Señor Jesús, que pueda volver a ti como antes, mi rey amado. Trata con él. Trata, Espíritu Santo de Dios, en su corazón, Señor. Y hazlo entender y caer en sí, Señor, que tú eres el que tienes que tener la última palabra sobre su casa. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tiempo de clamar su nombre y de dónde nos llaman. Tiempo de clamar buenos días, su nombre y de dónde nos llaman. Tiempo de clamar buenos días, su nombre y de dónde nos llaman. Me llamo Diana de New Jersey. Estoy llamando por mi pastora, la congregación, y para que el Señor pueda su mano y que el templo, que lo podamos comprar ya pronto, porque estamos en ese proceso. En el nombre de Jesús, oramos, mi amada hermana, para que Dios supla todo lo del templo y como Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer con ustedes también. Créalo y Dios va a multiplicar y a expander ese lugar de avivamiento en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por llamarnos, mi amada. Amén, amén. Tiempo de clamor, Dios le bendiga. Su nombre y su petición, por favor. Amén, amén. Amén, dígame, amada, su nombre y su petición, por favor. Mire, estoy llamando de Honduras. Mire, yo... Mire, yo escucho su programa y tengo una pereza espiritual y quiero que oren por mí. Anoche tuve un sueño que sentía que como que un demonio estaba sobre mí y yo clamaba al Espíritu Santo y entonces hoy pido que oren por mí, por favor. Amén, amén. ¿Su nombre, amada? Me llamo Mariana. Mariana, Espíritu Santo de Dios comienza a tratar sobre Mariana, Señor, que te está creyendo, Señor Jesús, que en ti, Señor Jesús, hay poder. Espíritu Santo de Dios comienza a tratar sobre su corazón, en sus pensamientos. Comienza a quitar toda incredulidad. Comienza a quitar, Señor Jesús, todo temor, todo miedo, Señor Jesús, que la está envolviendo, mi rey amado, en que tú eres el Dios de su vida, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, que ella se pueda levantar como guerrera en su casa, que ella pueda levantarse, Señor Jesús, y empezar a clamar tu poder, tu santidad sobre ella misma, Señor. En el nombre de Jesús, todo lo que está atando esta mujer, Señor, queda quebrado, queda roto. En el nombre de Jesús, creyemos que tu amor y tu bondad llega, la inunda en este preciso momento, Señor. Llénala de tu presencia. Llénala, Señor Jesús, de tu presencia, de cabeza a pies, oh rey, y que ese fuego no se apague nunca más, Señor Jesús. Que vuelva a arder las llamas de tu presencia, que vuelva a arder esa llama de oración sobre ella. En el nombre de Jesús lo declaramos, hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Tiempo de clamor, su nombre y de qué país nos llamas. Bendiciones, mi amada profeta. Mi nombre es Flor Sánchez, de New York. ¿Cuál es tu petición, mi hermana Flor? Ok, hoy estoy pidiendo por llenura del Espíritu Santo, ya que ya no pude alcanzar a llamar por esa palabra, que quite todo lo que está estorbando y que no permita, que me permita, pues, el Espíritu Santo entre sobre mí. En el nombre de Jesús, hermano, una pregunta de usted, ¿ya recibió a Cristo? Amén, amén. Desde que usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo, ya ha entrado en usted, mi amada, ya usted tiene el Espíritu Santo, pero vamos a orar para que el bautismo, para que él se haga manifiesto a través de lengua, pero ya usted tiene el Espíritu Santo, Dios. Así que oramos en esta mañana, Señor, para que tú te manifiestes sobre la vida de tu sierva. Pon el anhelo, el deseo cada día de conocerte, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, y ella pueda hablar misterios, Señor, lenguas de guerra, lenguas de poder, lenguas de autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre poderoso Dios. Amén, amén. Tiempo de clamor, Dios la bendiga. Hola, buenos días. Mi nombre es Mónico Bando, le llamo desde Ecuador. Amén, amén. Pero pido oración, pido oración por mi esposo, por liberación de vicios y para que él se reconcilie con el Señor. Amén. En el nombre de Jesús, el nombre de su esposa, amada. Daniel Abel. Daniel, Espíritu Santo de Dios, te presentamos a Daniel, Señor, esta pareja, este esposo, Señor Jesús, que está descarriado, mi rey amado. Pero tú tienes el poder, Señor, comienza a revelarte sobre él, Señor, moldeando su corazón, moldeando su carácter, Espíritu Santo de Dios, y así mismo dándole sabiduría a esta mujer, Señor, para poder hablarle a él, servirle correctamente a él, Señor Jesús. Espíritu de Dios, que haya comunicación, que haya más unidad entre este matrimonio como nunca antes, oh, rey amado. Y así mismo tú entras a su casa, Señor Jesús, y comienzas a establecer el orden, Señor, perfecto que eres tú. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Tiempo de clamor su nombre. ¿De qué país nos llamas? De ninguna. Santos, el Señor puede seguir llamando. Tiempo de clamor su nombre. ¿De qué país nos llamas? Hola, pido oración porque, bueno, hace unos días atrás tuve el sueño de que, bueno, yo no veía nada, pero era como, cuando te da como esas parálisis de sueños, y como que una mujer susurraba cosas que yo no entendía. Y no es primera vez que me pasa. ¿Cuál es tu nombre? Gracias a Dios, eso me despertó y clamé. ¿Tu nombre cuál es? ¿Tu nombre cuál es y de dónde me llamas? Dayana, Dayana. ¿De dónde me llamas? De Ecuador. Vamos a orar por ti para que cualquier influencia de cualquier lugar que haya sido, cualquier persona, eso me pasó a mí una sola vez en una ocasión cuando acompañé a una mujer de Dios a predicar. Y en el hotel donde nos quedamos, mi hermana, el Señor me recordó eso. Yo escuché eso y eran a causa de la influencia del lugar. Escuché como unas lenguas extrañas, pero vamos a orar para que toda influencia que quiera susurrar, cualquier espíritu de las tinieblas quede sujetado y quebrantado en esta mañana. Y quede sin poder en contra de tu vida, mi amada, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por llamarnos. Siga llamando que queremos orar por ti y por su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tiempo de clamor. Dios le bendiga su nombre y su petición, por favor. Buenos días. Dios los bendiga. Mi nombre es Alejandra y hablo de aquí de Texas. Pido oración para que a mis hermanos y a mis sobrinos les den permiso para poder ir al Congreso de Mujeres y también para que ellas puedan iniciar un negocio por su propia cuenta y así ellas puedan tener independencia propia. Amén, amén. Espíritu Santo de Dios te presentamos, señores, estas mujeres, señor, que el anhelo de ellas es venir al Congreso, mi rey amado, que cuando ellas se presenten a pedir permiso, señor, que se les ceda, mi rey amado. Tú conoces el corazón de cada uno de ellas, mi rey, y ese negocio, señor Jesús, que ellas quieren plantar, señor Jesús, sean simplemente direccionados por ti, señor Jesús, en cada área que ellas necesitan, mi rey amado. Muéstrate sobre ellas en el nombre de Jesús y todo lo que entra a sus manos, señor Jesús, prosperará en el nombre de Jesús, lo declaramos y lo creemos. Amén y amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, tiempo de clamor, su nombre y de qué país nos llamas. Lourdes, Dios los bendiga. Amén, amada. Yo tuve un sueño en que un hombre, era como un dummy, un muñeco, se hacía como muecas en la ventana de mi cuarto de dormir, y hasta que entró, y ese no tenía rostro, porque es como esos muñecos que lo usan para chocar los carros. Oh, pantomima. Ajá, y no tenía rostro, era como un muñeco, entonces se asomaba así por la ventana hasta que entró como transparente, entró, se solidificó un hombre con rostro, que no recuerdo su rostro, luego se convirtió en otro hombre, como que se transmutó, y fue al baño de mi cuarto y buscó un cubo, como si fuera a limpiar, y entonces yo le decía a mi esposo, míralo, se está, está entrando, está entrando, y él me decía, yo no veo nada, y yo, sí, sí, mira, y entonces, este, cuando trajo el cubo, me desperté, no sé si fue en el sueño o en la realidad, y oí que me decía, esa es tu concupiscencia, y no sé, no entendí, y estoy preocupada por ese sueño, he preguntado a Dios. Hermana, ¿de dónde usted nos llama, hermana? ¿Dónde usted vive? De Puerto Rico. En Puerto Rico, vamos a orar para que cualquier, nosotros sabemos que eso viene la palabra, ¿verdad? La concupiscencia, usted sabe que es el pecado que el hombre por naturaleza trae, y es provocado por eso, pero se me hace un poquito contrario, porque en la forma en que se manifestó hacia usted, entonces ahí hay algo contrario, así que vamos a orar para que cualquier espíritu de confusión, si hay alguna doctrina rara, si usted ha abierto puertas escuchando predicaciones de personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen el temor ni el Espíritu Santo de Dios, porque puede pasar eso, oramos para que el Señor quite cualquier confusión, cualquier ministración que le hayan hecho extraña o rara, porque si el personaje entró, hermana, tenía legalidad para entrar, así que vamos a orar, y reprendemos toda malicia, toda obra de las tinieblas se ha quebrantado, y todo espíritu de confusión extraño, se vaya de su casa ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias por llamarnos, mi amada. Amén. Tiempo de clamor, su nombre y su petición. Amén, amada. Amén, dígame su petición, amada. Gabriela de California. Amén. Y hablo para, este, hermanas, lo que pasa es que yo presté mi salón móvil, es un salón, un salón móvil, y desde que lo di a trabajar, y ya no lo volvieron a trabajar, desde ahí ya no volví a tener trabajo. ¿Como su silla? No, es un salón móvil, es una troca que es salón adentro, es móvil, entonces lo di a trabajar, pero desde que ya se lo, se lo quité a la persona, ya no volví a tener trabajo yo, allí. Oh, pero, pero, ese, como un carro, ¿verdad? Sí, 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 es un carro. Pero, ese está su nombre. Es de ella. Está mi nombre. Ah, ok, ok. Y yo lo, lo di como a comisión a trabajar, después esta persona no, no, no cumplió, y ya no, se lo, se lo retiré, y desde entonces yo ya no tengo trabajo. Ok. Ok, dile si tiene el título a la mano. ¿Usted tiene el título del, del, del móvil ahí con usted? Ah, todavía no está pagado el móvil, es, lo estoy pagando, este, pero es mío, yo lo, nosotros lo compramos y lo armamos y todo. Ok. Y este, y lo tengo guardado en otro lado, pero. Ok. Hasta, hasta que usted lo compre va a tener totalmente legalidad sobre el móvil, pero vamos a declarar cualquier influencia que haya quedado de la persona que se lo prestó, lo vamos a declarar que, o, o, unjalo, entra ahí y unja el, el móvil, ahí cualquier cosa, porque usted sabe que usted lo hizo con buena intención. Exacto. Ah, pero usted puede entrar, usted es la que tiene la autoridad. Entonces usted entra y unja el lugar, por si acaso que quedó algo influenciado en ese lugar de la persona antepasada. Señor Jesús, oramos en esta hora, Señor, creyendo, Señor Jesús, que tu sierva ya tiene el, el aceite en las manos, mi rey, y cuando ella se presenta en el móvil, Señor, hoy mismo, mi rey, tú le mostrarás, Señor Jesús, lo que haya oculto en ese lugar. Señor Jesús, ya, pero ya tú le pones ahí a la autoridad sobre ese lugar, Señor, y ya todo va a quedar cancelado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tiempo de clamor, Dios le bendiga, su nombre, su petición, por favor. Hola, Dios le bendiga, mi nombre es Fanny, soy de New Jersey, estoy llamando para que oren por un nuevo local de mi iglesia, ya que el Señor ha hablado sobre un nuevo local, para que me ayuden a orar por eso, por favor. Amén, amada, vamos a estar orando por eso en el nombre de Jesús, vamos a seguir tomando llamadas, así mismo, para poder orar por su petición de oración, siguen llamando al 913-766-0106. Tiempo de clamor, Dios le bendiga, su nombre y su petición, por favor. Sí, mi nombre es Ruth Rosales, estoy pidiendo oración pastora para que he estado enferma, el diabetes no quiere regularizarse, he traído mucho dolor en la espalda. Dicen que mis discos de la columna están descalcificados, entonces quiero pedir oración, ¿verdad? Hablo de Obelan Parkas. Amén, amén. En el nombre de Jesús declaramos, yo ahora mismo también tengo un dolor en la espalda, pero es por usted, hermana. Así que vamos a declarar en el nombre de Jesús, toca mi espalda, toca su espalda, hermana, ahí mismo donde está y vamos a declarar sanidad sobre usted en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, que tu fuego comienza a arder sobre su espalda, Señor Jesús, trayendo sanidad completa sobre ella, mi Rey amado. Que en este preciso momento comienzas a sentir el alivio, comienzas a sentir el alivio de que ya no hay dolor sobre ella en el nombre de Jesús. Lo declaramos y lo creyemos y lo agarramos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tiempo de clamor, Dios le bendiga, bendiciones. Tiempo de clamor, su nombre y su petición, por favor, amada. Sí, buenos días, mi nombre es Sandy Guzmán y estoy pidiendo oración por mi hijo Michael Graterau. Él tuvo un accidente de carro ayer y está vivo de milagro. Amén. ¿Y él es cristiano, amada? No, no, mi hermana. Yo oigo su programa, yo tampoco voy a una iglesia porque no he encontrado una. Incluso fui a Kansas, al Congreso de Mujeres, y llevo dos años orando para... Amén, vamos a estar... Para ver si encuentro una iglesia donde pueda congregarme y no he encontrado una. Amén. Primeramente, declaramos salvación sobre su casa en el nombre de Jesús y comienza a abrir sus ojos en las áreas en donde usted tiene que entregarle al Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos, amada. Seguiremos orando por usted. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a tomar otras llamadas para cerrar este tiempo. Tiempo de clamor, su nombre, su petición de oración. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es María Pérez y pido oración para que el Señor me quite todo desánimo, toda duda. Amén. Toda tristeza. Vamos a orar por usted. Ahorita la mano del Señor va a descender sobre su vida, mi amada. En el nombre de Jesús. Cerramos casi la línea telefónica. Tiempo de clamor, su nombre, su petición de oración. Dios le bendiga. Buenos días, su nombre, su petición de oración. Buenos días, hermanos, hermanas. Yo pido, estoy hablando aquí de Atlanta, Ioria. Mi nombre es Hilda y yo pido oración por mí porque desde el año pasado he estado oyendo con el doctor del dentista que mi diente está moviendo. Son tres dientes y me dijeron que tengo infección desde el año pasado. Y yo creo en Dios. Yo creo que Dios me va a sanar. Yo creo que llegó el momento porque desde el año pasado estoy con esa infección en mis dientes. Amén. Sigo todavía. Amén. Dios la va a sanar en esta. Hermana, ponga su mano en la boca. Declaramos sanidad sobre su boca en esta mañana y que toda infección se vaya de su cuerpo ahora y cualquier malicia y cualquier cosa generacional se vaya de su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por llamarnos, mi amada. Ahora tomo la última llamada para darle paso a usted que está a través del canal de YouTube. Tiempo de clamor. Su nombre, su petición de oración, por favor. Buenos días. Hola. Amén, hermano. Su nombre, su petición. ¿Qué pasa? Podrían orar por mi madre y con la Corea. Claro que sí. ¿Qué tiene ella? Este, ella se recién la han operado en la vista y el doctor le ha dicho que ha perdido parte de un ojo, o sea, de su vista. Entonces, lo puede ver con uno, supuestamente, pero ella no lo sabe. ¿Qué ojo tiene ella mal, hermano? Ah, hermano, eso sí, no estoy enterado, porque yo estoy aquí en España y mi madre está allá en el Salvador. Bueno, como no sabe cuál es el ojo, escúcheme rapidito porque quiero orar por eso, hermano. Ponga la mano en los dos ojos y vamos a orar. Y usted vea a su mamá cuando se pone la mano en los ojos, padre. Oramos para que todas cegueras, señor, gloríficate, porque bueno es cuando Dios se glorifica en una persona joven, pero cuando tú lo haces con un adulto, tu nombre siempre es glorificado, padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, su mamá no tiene nada, mi hermano, y está libre y sana de cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén, mi hermano. Cerramos la línea telefónica. Ponga la mano en el teléfono, mi hermana Jennifer va a orar por ti. Por todas las peticiones que tenemos a través de las redes sociales, en el nombre de Jesús. Adelante, Miguel. Espíritu Santo, a ellos te ponemos, señor Jesús, cada una de estas peticiones que han llamado, que están escritas por todos los medios, señor Jesús, de las redes. Mi rey amado, sabemos, señor Jesús, que tú tienes el control absoluto, señor, y lo le dijimos en esta preciosa mañana, el que clama a ti, le enseñarás cosas grandes y ocultas que no hemos visto hasta el día de hoy, señor. Declaramos, señor Jesús, que ahora cada persona levanta su voz delante de tu presencia, señor, clamando y creyendo, creyendo, señor Jesús, por su milagro, señor. Las cadenas serán rotas, señor Jesús. Habrá sanidad sobre cada cuerpo, mi rey amado. Los matrimonios serán restaurados, señor Jesús. Sus mentes son restauradas, señor, renovados en ti, mi rey amado. Espíritu de Dios, cada persona que anhela el toque de tu presencia, señor, llegas y los tocas, oh rey. Los envuelves con tu amor, con tu bondad, con tu misericordia, señor Jesús. Cada persona, señor Jesús, que ha soltado la toalla, señor Jesús, han sentido el desánimo muy fuerte, mi rey. Vuelve y los levanta, señor. Vuelves y los alientas una vez más, mi rey amado. Espíritu Santo de Dios, que tú puedas, señor Jesús, levantar otra vez sus brazos, señor, para poder seguir corriendo la buena carrera, señor. Espíritu Santo de Dios, te ponemos a cada uno de esta gente, señor, que han creyido hasta el día de hoy, señor Jesús, que tú eres su Dios, señor, a pesar de sus circunstancias, su rey amado. Pero Espíritu Santo de Dios, te los ponemos, señor, para que hoy día viernes no terminen una semana en derrota, sino en victoria juntamente contigo, mi rey amado. Lo creemos, oh rey amado, que este fin de semana será un fin de semana diferente, señor, con mucho más gozo, señor, con una sonrisa que tal vez por tiempo, señor, han estado llorando, señor, pero tú, Espíritu de Dios, vuelves el gozo, señor, de la salvación a sus vidas, oh rey amado. En el nombre de Jesús lo creemos, señor. Amén y amén. Gracias, señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tiempo tan más poderoso de oración, de intercesión. Le bendecimos a la audiencia en esta hermosa mañana. Y no se vaya, quédese con nosotros, que en breve regresamos. Gracias. 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 Gracias.